Avinash es un adolescente de Sri Lanka. Su sueño era asistir a un colegio algún día. Muchos de sus amigos estudiaban en el Colegio Adventista de Lak Pahana. Pero la familia de Avinash no podía pagar por sus estudios en ningún lugar. Felizmente, el pastor adventista local le dijo que lo ayudaría a pagar los costos de una buena educación cristiana y lo invitó a ser un alumno de Lak Pahana. Pero un día, mientras subía un árbol para tomar una fruta, se resbaló y se cayó del árbol. Avinash quedó gravemente herido y fue llevado al hospital adventista local. Los médicos lo examinaron y le dijeron que llevaría muchos meses para recuperarse. ¿Qué haría entonces? Esa era su única oportunidad de frecuentar un colegio. Mientras las enfermeras le cuidaban, su padre fue a visitarlo para alentarlo en su recuperación. Aunque sintiera mucho dolor, Avinash estaba ansioso para salir del hospital. Durante un mes, él hizo todo lo que le decían para recuperarse. Pero solo después de dos meses, Avinash pudo salir del hospital. Él, entonces, se preparó rápidamente para ir al colegio. Cuando la campana tocó, ahí estaba él. Avinash estudió mucho para conseguir las mejores calificaciones y aprendió importantes lecciones en el colegio. También aprendió sobre Dios y su poder de la cura. Hoy, él estudia la Biblia y trabaja en el jardín escolar para pagar sus estudios. Avinash pide que la gente alrededor del mundo ore por él y por el trabajo de la Iglesia Adventista en Sri Lanka, pues sin el colegio de Lak Pahana, él no tendría donde estudiar. Gracias por tu apoyo a la misión.